Leonardo Silva Revisorio 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 Si los paran en la calle, ahora mismo su compañero de asiento les pregunta si están cansados, si tienen sueño, y les dan tres segundos para pensarlo. ¿Qué contestan? Me estoy arriesgando. ¿Qué contestan? Que sí. Por supuesto que sí. ¿Cómo puede ser que estemos todos cansados? ¿Qué pasó con el sueño? ¿Qué pasó con el sueño que tiene tan mala prensa? ¿Qué pasó con la vigilia a la que nos aferramos como si no fuera la vida en ello? Bueno, les tengo noticias. La vida nos va en ello. Hay un montón de preguntas sobre el sueño y nos las tenemos que hacer. Preguntas muy básicas. Por ejemplo, tenemos que preguntarnos ¿por qué dormimos? ¿Dormimos porque estamos cansados? No. Cuando estamos de vacaciones, dormimos más. De hecho, en general sabemos que dormir es vital. Si uno depriva a un animal de sueño, se muere. Y se muere en el mismo tiempo que si no comiera. En dos semanas. Pero hay otras preguntas también, no solamente por qué dormimos. También podemos preguntarnos ¿cuánto dormimos? ¿Cuánto hay que dormir? ¿Lo que queremos? ¿Lo que corresponde? ¿Lo que dice el reloj de la alarma? También podemos preguntarnos ¿cuándo dormimos? ¿En qué horario? ¿Está bien despertarse muy temprano? ¿Está bien dormir un poco de más? ¿Está bien dormir diferente los fines de semana? Y también, ¿por qué no preguntarnos cómo dormimos? ¿Bien, mal, más o menos? Bueno, les tengo una buena noticia. La ciencia tiene la respuesta a todas estas preguntas. ¿A por qué? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Y cómo dormimos? La respuesta es sorprendentemente simple y se las voy a decir una primicia exclusiva. Son simplemente dos palabras las respuestas a todas estas preguntas. ¿Qué dice la ciencia? Ni idea. Tomá. Pará, pará, pará. ¿Cómo? Se juntan los sueñólogos, los genios de la ciencia en sus congresos de sueñología que son un plomo, se la pasan bostezando, hablando de la siesta, y no saben por qué dormimos? No. Eso es maravilloso. Porque nos convierte a todos nosotros en científicos. ¿Quién no puede estudiar el sueño? El propio, el ajeno, el de su familia, el de sus amigos, para entendernos mejor. Pero para entender esto del sueño necesito dar marcha atrás y hablar del tiempo, del tiempo que tenemos adentro. Mejor dicho, de los tiempos que tenemos adentro. Somos una máquina de tiempo de muchas variables diferentes. Tenemos microsegundos adentro. Gracias a los microsegundos, yo puedo saber que un sonido viene de la derecha o de la izquierda. ¿Por qué? Porque tarda microsegundos menos en ser procesado por un sistema que por el otro. También tenemos segundos a minutos adentro. Les podría preguntar ¿hace cuánto estoy hablando? Y dirán, dos minutos, tres minutos. Y van a ser bastante certeros porque tienen relojes que miden segundos a minutos. Y también tenemos días adentro que miden la procesión de días y noches durante toda nuestra vida. Algo tienen en común todos estos relojes, todos estos tiempos que tenemos adentro. Cambian. Cambian con la edad. Cambian con lo que estemos haciendo. Cambian con las emociones. Por ejemplo, si uno le está pasando maravillosamente bien en el Congreso Futuro, el tiempo pasa rapidísimo. En cambio, si uno está en la sala de espera del dentista, el tiempo no pasa más. Entonces, cuando descubrimos esto de las emociones, en el laboratorio quisimos hacer un experimento para modular el tiempo con una emoción fuerte. Entonces, la primera pregunta es, bueno, ¿qué es una emoción fuerte? ¿Qué hacemos con nuestros sujetos para que se emocionen, que tengan miedo, que estén alegres, que tengan tristeza, para ver qué pasa con el tiempo? Dijimos, no. Si vamos a hablar de emociones fuertes, vamos a una emoción fuerte de verdad. ¿Qué pasa con el fútbol? Y la estimación del tiempo. ¿Y qué hicimos? Fuimos a la cancha a ver qué pasaba con el tiempo. Y efectivamente, pasan muchas cosas. ¿Cómo fue este experimento? Fuimos en el primer tiempo de un partido de fútbol y agarrábamos hinchas que parecieran más o menos pacíficos, por las dudas, y les pedíamos que estimaran 30 segundos. Prendíamos un cronómetro, cuando decían pasaron 30 segundos, apagábamos el cronómetro y anotábamos. Este estimó 28, 30, 32, lo que fuera. Y después volvíamos en el segundo tiempo del partido, cuando faltaban 5 minutos para determinar el partido, con la siguiente hipótesis. Si tu equipo va ganando 1 a 0, ¿qué pasa con esos últimos 5 minutos? ¿Se hacen más largos o más cortos? ¿Se hacen eternos? Obviamente. ¿Querés que termine el partido inmediatamente? Y si tu equipo va perdiendo 1 a 0, el tiempo se achica, se acorta subjetivamente. La hipótesis resultó ser correcta. Tenemos algunos datos preliminares, pero el tiempo que uno estima en una cancha de fútbol depende de cómo esté saliendo el resultado de tu propio equipo. ¿Por qué? Porque la emoción es lo que está mudando el tiempo. ¿Y cómo somos capaces de medir esos tiempos? Porque tenemos relojes en la cabeza. Tenemos relojes en el cerebro que miden milisegundos, segundos, minutos y hasta días. Y esos son los relojes que nosotros estudiamos en el laboratorio. De hecho, el que más nos interesa es el reloj que mide días. O aproximadamente días. Por eso se llama circadiano. Circa Diem. Cerca de un día. Es ese reloj que mide lo que los poetas llaman ese reino que está entre el día y la noche. ¿Cómo sabemos que es de día? ¿Cómo sabemos que es de noche? ¿Cómo sabemos que tenemos que estar despiertos? Que tenemos que dormir. Ahí es donde vamos a poner nuestra ciencia y nuestra lupa. Para ver el tiempo adentro del cerebro. Cuando uno se presenta así y dice que hace cronobiología, mide el tiempo biológico, nos miran raro. Es un poco esotérico eso. ¿Hacen horóscopos? ¿Hacen biorritmos? Les voy a mostrar un ejemplo de esto raro que nos miran. Si uno va en Buenos Aires a una librería y busca un libro de cronobiología del estudio de ritmos biológicos, fíjense dónde estamos. Aquí abajo hay un ritmo que se llama los ritmos biológicos de un autor francés. ¿Quiénes son nuestros vecinos en la librería? Obviamente, la astrología predictiva, el aloe vera, una planta milagrosa, un gran cronobiólogo, Ernesto Che Guevara, muy conocido en la cronobiología, y el grande libro de cocina para mejor vivir y holgar. Ahí estamos los cronobiólogos en el imaginario, al menos de un librero porteño. No, estudiamos científicamente el tiempo del lado de adentro. ¿Y qué pasa cuando no anda bien? Primero vamos a buscar el tiempo, vamos a buscar el lugar donde están el día y la noche. Esto fue una aventura científica, ir a buscar un lugar en el cerebro que midiera el tiempo. ¿Y cómo hacemos si no tenemos idea de dónde está? ¿Qué hipótesis hacemos? ¿Qué experimentos hacemos? El primero que se dio cuenta de cómo ir a buscar este tiempo no fue un cronobiólogo. Fue un cronopio. Fue Julio Cortázar, el escritor argentino, que en la década de 1950, en un libro llamado muy convenientemente Deshoras, escribió esto. Fíjense lo que está diciendo Cortázar. El tiempo entra por los ojos. Eso lo sabe cualquiera. ¿Cómo se traduce eso en un experimento? No sé dónde está el reloj del cerebro, pero lo pude ir a buscar disfrazándome de luz, entrando por los ojos y viendo dónde va a parar. Porque sabemos que el reloj se pone en hora con la luz. Y así, hace no tanto tiempo, en la década de 1980, se encontró un lugar en el cerebro, dos pelotas en el cerebro, que reciben información de la luz y se ponen en hora. Se encontró el reloj biológico. Bueno, ya sabemos dónde está. Ahora nos falta ver cómo funciona y cómo se pone en hora. Esa es la pregunta de mi laboratorio. ¿Cómo se pone en hora el reloj que todos tenemos dentro y que le dice al cuerpo qué hora es? Sabemos que se pone en hora con la luz, claramente. ¿Y qué pasan cosas en las neuronas que forman parte del reloj? Con esas cosas que pasan por la luz, el reloj cambia su velocidad. ¿Se mueve más rápido o se mueve más lento? ¿Qué hacemos en el laboratorio? Le ponemos nombre a esas cosas que pasan. ¿Cuáles son los genes, las proteínas? ¿Qué pasa en esas neuronas? Para que entiendan qué es de día o qué es de noche. Hace unos cuantos años, encontramos que una de las cosas que pasa en esas neuronas tiene un nombre técnico, se llama GMP cíclico. No importa, sí, no importa el nombre técnico. Pero sabíamos que era necesaria esta molécula de GMP cíclico para que el reloj se pusiera en hora con la luz. ¿Cuál es el experimento obvio? Bueno, ¿qué pasa si subimos la cantidad de GMP cíclico? El reloj va a andar mejor, se va a sincronizar mejor. ¿Y cómo se puede subir la cantidad de algo en el cerebro? Y haciendo que se fabrique más, que se destruya menos. Y hay algo, hay un fármaco que efectivamente sube la cantidad de esta molécula de GMP cíclico. Ese fármaco es muy conocido y se llama Viagra. Por supuesto, ustedes no saben de qué estoy hablando, pero les cuento, es un fármaco que está muy vendido en todo el mundo con otros motivos espurios, no tiene tanto interés. Pero ¿cuál es entonces la hipótesis? Si el Viagra sube la cantidad de GMP cíclico, el reloj se va a sincronizar más rápido porque va a haber más luz. Es un experimento muy obvio. ¿Cuál fue la siguiente pregunta en el laboratorio? Bueno, ¿quién va a comprarlo? Sorteamos, finalmente le tocó a una de las estudiantes, hizo su tesis de doctorado con esto. ¿Y qué es lo que hizo? Agarró animales experimentales, hamsters en este caso, y simuló un jet lag, simuló que los hamsters volaban a Francia. Como si estuvieran desfasados seis horas con respecto a su horario normal. Igual que nosotros, los hamsters tardan unos días en reacomodarse. Fíjense lo que sucedió con Viagra. Tardaron muchos menos días. El gráfico de abajo les muestra que un hamster normal, si simulamos que vuela a Europa, tarda unos 10, 11 días en acomodarse nuevamente. No tanto más que nosotros. Con Viagra tarda la mitad del tiempo. Obviamente este experimento nos puso muy contentos y además nos hizo famosos. De pronto salimos en Playboy, revista científica muy reputada, por supuesto, y empezaron a aparecer caricaturas, humor sobre esto. Por ejemplo, en un diario argentino salió esta caricatura que dice, viste, ahora parece que el Viagra cura el insomnio. Es cierto, cada vez que tomo Viagra, mi esposa me dice que quiere dormir. Lo cual no era exactamente lo que nosotros proponíamos. Una de las consecuencias de este descubrimiento fue que nos llegó un correo electrónico, bastante misterioso, de una persona llamada Mark Abrahams, de la Universidad de Harvard, que decía, este experimento tuyo del Viagra y los hamsters fue seleccionado para uno de los premios Ig Nobel de este año. Los premios que se dan a investigaciones ridículas, estrafalarias, que primero te hacen reír y después pensar. Mucha gente no lo acepta, qué sé yo. Lo que hicimos nosotros inmediatamente fuimos a sacar el pasaje para ver de qué se trataba esto. Y así recibimos un maravilloso premio Ig Nobel que ese año resultó ser un pollo de plástico, muy valioso realmente. Lo interesante es lo que pasa en esa ceremonia del premio Ig Nobel. Que por cierto, también ha habido investigadores chilenos que lo han recibido con investigaciones tan maravillosas como la del Viagra. Pasan cosas alrededor, por ejemplo, yo estaba esperando para ir a recibir mi pollo de plástico y se me acerca un señor y me pregunta ¿Por qué? ¿Qué había hecho? ¿Cuál era mi experimento? Y le conté Viagra, hamsters, jet lag, jajaja. Lo mismo que había dicho para pedir la visa de Estados Unidos y no se rieron cuando les dije eso. Entonces le pregunto al señor, ¿y vos qué hacés? ¿Por qué te dieron el premio Ig Nobel? Y el señor me dice, yo soy el presidente de la Asociación Internacional de Tragazables. Para, 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 no entendí. ¿Y qué hiciste? Me asocié con un radiólogo inglés y publicamos un paper en una revista muy importante que se llama Tragar sables y sus efectos secundarios. Y el señor demostró en la ceremonia esto de los efectos secundarios. Acá pueden ver al presidente de la Asociación Internacional de Tragazables. Pero no quiero que vean al señor. Quiero que vean a los que están alrededor diciendo, oh, ah, jaja, oh. Esos señores que están sentados ahí abajo son premios Nobel. Premios Nobel de verdad. Que están ahí para reírse de ellos mismos. Para reírse de la ciencia. Para mostrar que la ciencia también se ríe y es eminentemente una actividad humana. Volvamos igual al tema del tiempo. A estos relojes que tenemos adentro que ustedes ya saben que se pueden modificar con la luz o con Viagra. Todo lo que hacemos está modulado por el tiempo. Somos relojes con patas. Cualquier variable que ustedes consideren va a ser diferente a la mañana temprano, por la tarde, por la noche, por la madrugada. Tanto el sueño vigilia, como la temperatura, como el estado de ánimo, como las hormonas. Todo cambia en nosotros porque evolucionamos en un planeta que gira cada 24 horas. Pero, ¿ese planeta sigue siendo el mismo? ¿O estamos preparados para un mundo que ya no existe? Un mundo en el cual hay días y noches. No prendemos la luz. Un mundo en el cual hay estaciones. No encendemos la estufa o el aire acondicionado. En algún momento el mundo cambió. Uno de esos momentos tuvo que ver con el gran ladrón de tiempo. Es un tal Edison, que inventó esto de la iluminación eléctrica con una misión muy concreta en mente. Robarle horas a la noche. De hecho, para Edison, el sueño era una tiranía de la cual nos teníamos que liberar. Y lo bien que le fue. Nos hemos liberado bastante. Casi diría demasiado. Por lo tanto, sí, estamos preparados para un mundo que ya no existe. En el cual hay pistas ahí afuera de qué hora es y a qué hora tenemos que dormir o a qué hora tenemos que despertarnos. ¿O ese mundo está en algún lado? ¿Está todavía escondido si lo buscamos bien? Esa fue otra de las preguntas de nuestro laboratorio. ¿Hay algún lugar, alguna sociedad en la cual todavía nos podamos regir por los días, las noches y las estaciones? Y nos fuimos a buscar a comunidades nativas, comunidades indígenas de Argentina, tanto en el sur como en el norte. Por ejemplo, una comunidad mapuche en el sur, en la Patagonia Argentina, que estudiamos a lo largo de bastante tiempo, y es claramente estacional. Cambian completamente en el verano y el invierno. Hasta se mudan. Tienen dos pueblos. Tienen distintos horarios para despertarse. La escuela comienza cuando llegan los chicos. Y los chicos llegan una o dos horas más tarde en el invierno. Por lo tanto, ahí está ese mundo que habíamos perdido. No solamente en el sur. También conocimos dos comunidades en el norte argentino de Tobas, que es otra comunidad nativa. Una de las comunidades tenía acceso a luz eléctrica y la otra no. Genéticamente eran iguales o muy parecidas. En lo único que diferían era esta cuestión cultural. Y, efectivamente, esas dos comunidades son muy diferentes. La que tiene acceso a luz eléctrica duerme una hora menos. Además, no cambia entre el verano y el invierno. La que no tiene acceso a luz eléctrica duerme mucho más. Y hasta duerme mucho mejor. Pero volvamos a una de nuestras preguntas principales. La del comienzo. ¿Cuánto dormimos y cuánto tenemos que dormir si es que hay algún mandato? Si uno lleva gente adulta a un laboratorio de sueño y le dice dormí la cantidad de horas que quieras, en promedio la gente va a dormir ocho horas veinte minutos. Ocho horas y media. Nadie está durmiendo esas ocho horas y media en la sociedad contemporánea. Es más, si nos vamos más temprano en la edad, los adolescentes necesitan nueve horas. ¿Qué adolescente duerme nueve horas? Y los chicos hasta diez horas. ¿Qué chico duerme hasta diez horas? Hemos perdido de una a dos horas de sueño en los últimos cincuenta a cien años. De nuevo, una a dos horas de sueño menos que hace cincuenta y cien años. No sé cuánto les suena a ustedes eso, pero es mucho. Es muchísimo. ¿Será entonces que el insomnio es una de estas famosas tecnologías exponenciales? Que cada vez crece más y no la podemos parar? Podríamos hacer un ejercicio de ciencia ficción y ver qué pasa si seguimos durmiendo menos. Les tengo noticias. Hacia el año dos mil setecientos cincuenta y ocho no vamos a dormir más. Por supuesto, esto es una exageración. Pero está claro que estamos deprivados de sueño. Que no dormimos lo suficiente. Nos despertamos cansados. Necesitamos una alarma. ¿Y cuáles son las consecuencias? ¿Por qué? ¿Eso es grave? Se supone que no. No, dormir no está bien. A ver, ¿qué figura pública se jactaría de dormir mucho? A ver, un político, una figura pública va a decir, no, no, yo no bebo o no fumo más lo de fuera, pero me duermo mis doce horas. ¡Ja! No, queda muy mal. Es un vago. Bueno, ¿por qué entonces hacer tanto énfasis en que necesitamos recuperar el sueño? Algunas cosas son obvias. Si no dormimos bien, estamos cansados. Y estamos viviendo somnolientos. Pero hay unas cosas que no son tan obvias. Estamos de mal humor. No dormir nos cambia el estado de ánimo. Y lo más grave de todo, no solamente tenemos más accidentes y somos menos productivos. Nos enfermamos más. La cantidad de horas de sueño y su reducción están directamente relacionadas al aumento de la obesidad, de las infecciones, de las enfermedades inmunes. Por dormir poco. Bueno, este es el diagnóstico. ¿Qué hacemos entonces para curarlo? Ya sabemos de qué se trata. La cura es muy sencilla. Obviamente, hay que prestar atención a aquellas situaciones en las cuales nuestra sociedad nos está forzando a dormir poco o dormir mal, y curarlas directamente. Saber quiénes de nosotros somos más matutinos o más despertinos. Todos sabemos que nuestro reloj tiene distintas frecuencias. Para algunas personas es muy fácil despertarse temprano. Y ya hacia la tardecita no le pidamos demasiado. Para otras personas, por el contrario, les cuesta mucho levantarse a la mañana y recién rinden bien a la noche. Es más, hay cronotipos, que así se llaman, extremos. Hay personas que son excesivamente matutinas o excesivamente despertinas. Puede suceder, por supuesto, que en algún momento de la vida se encuentren un matutino extremo y un despertino extremo y hasta se casen. En ese caso, los hijos son un milagro. No hay forma de entenderlo. Hay que escuchar el tic-tac de ese reloj. Hay que escuchar también cómo se pone en hora ese reloj. ¿Qué pasa con la exposición a la luz? La luz natural es la nafta del reloj biológico. Es el que le dice, es de día, es temprano, ajustá tus agujas. La luz artificial podría ser lo mismo, pero la usamos mal. Últimamente nadie se va a dormir solo. Todos nos vamos a dormir acompañados por pantallas. La pantalla de la tele, del celular, de la tablet. Y resulta que esas pantallas emiten luz de un color, de una longitud de onda, tirando al azul. La luz que más despierta el reloj biológico. Por lo tanto, a la noche estamos con una pantalla, el reloj dice, está todo bien, sigo de largo porque es de día. Pero después dormimos menos porque hay que levantarse temprano. Hay filtros para esto. Ustedes habrán visto que algunos de los aparatos ahora vienen con filtros para la luz, un tono medio naranja. Hay anteojos para esto, hay anteojos naranja. Quedan muy ridículos, así que no les recomiendo que los anden usando por ahí. Pero algo tenemos que hacer con esta exposición intensa a la luz que cambia las agujas del reloj. Aprender a dormir. Volver a aprender a dormir como aprendimos cuando éramos chicos. Cuando nuestra abuela nos decía, tómate un vaso de leche tibia. O nuestros padres nos leían un cuento. Cuando cenábamos, y pasaba un tiempo hasta que íbamos a la cama. Y además, no cenábamos necesariamente muy pesado. Todo esto, que es la higiene del sueño que hemos perdido, son los consejos más simples que cualquiera puede hacer para dormir mejor. El concepto de jet lag social. ¿Se acuerdan de los hamsters que volaban alrededor del mundo? ¿Cómo hacemos nosotros a veces volando al este o al oeste y llegando a un lugar donde el horario es diferente de nuestro horario de origen? Bueno, resulta que para tener jet lag no es necesario moverse de la casa. Simplemente, si el horario que nosotros tenemos adentro y el horario que nos impone la sociedad es diferente, tenemos jet lag social. La prueba de eso es que todos, o casi todos nosotros, nos despertamos con un reloj de alarma. Quiere decir que no es nuestro horario natural para despertarnos. Por supuesto, hay condiciones para esto. El trabajo, la escuela, etc. Pero de nuevo, escuchemos un poco más ese tic-tac. Hagámonos menos adictos a esa vigilia para poder rendir mejor. Entre otras cosas, hay una situación que es la de turnos de trabajo. Personas que tienen que trabajar en turnos rotativos. Una semana de tarde, otra de mañana, otra de noche, y así permanentemente. El reloj nunca se ajusta bien a esto. Algo relacionado con esto son los trabajos atípicos. Los trabajos nocturnos, los trabajos de mucho tiempo, jornadas demasiado extendidas. Chile, de hecho, tiene una legislación bastante moderna con respecto al trabajo en minería. ¿Por qué? Porque afecta al sueño. ¿Qué más podríamos decir con respecto al horario en el cual estamos? El uso horario en el cual estamos parados, tanto Argentina como Chile, está mal. Porque se ha determinado por cuestiones políticas o históricas y no cuestiones geográficas. De hecho, podríamos decir que tanto Argentina como Chile estamos azorados con el uso horario. ¿Por qué? Porque estamos casi en las Islas Azores. Estamos mal situados en el uso horario y hay que discutirlo con evidencia, con evidencia científica. Otra cuestión que estamos trabajando hace rato en el laboratorio tiene que ver con los horarios escolares. Dijimos al pasar que los adolescentes tienen un reloj cuyas agujas apuntan a más tarde. Son búhos y es natural que lo sean. Es natural que un adolescente quiera salir tarde, estar chateando con sus amigos. ¿Qué pasa? Se acuesta tarde, pero al día siguiente el colegio secundario comienza a las 7 y media, 7 y 20 de la mañana. Y los chicos están dormidos, literalmente dormidos. Hay varias experiencias piloto en las cuales, retrasando el horario de inicio del colegio secundario, poquito, media hora, 40 minutos, una hora en el mejor de los casos, los chicos están mejor, faltan menos, se enferman menos y sus notas crecen muchísimo. ¿Se imaginan que cuando contamos esto en la escuela salimos en andas? Por primera vez los alumnos entienden a la ciencia y adoran la ciencia. Pero tiene evidencia detrás. Al menos tenemos que discutirlo. Finalmente, entonces, es cierto que estamos adictos a la vigilia. Hay una adicción a aumentar la productividad, a estar más tiempo despierto, a robarle horas al sueño y a la noche. ¿Está bien eso? No. No está bien porque ocurre lo contrario. Pensamos que rendimos más y rendimos menos. Pensamos que estamos mejor y nos enfermamos más. El lema de este congreso a futuro, ¿se acuerdan cuál es? ¿Qué especie queremos ser? Me parece que todos vamos a estar de acuerdo en qué especie queremos ser. Queremos ser una especie que cumpla sus sueños. Y para cumplir los sueños hay que empezar por algo muy sencillo. Dormir. El tiempo no espera a nadie. No dejemos que nos corra también a nosotros. Cumplamos nuestros sueños y vamos todos a dormir. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.